El Espacio Violeta de la Biblioteca Universitaria de Las Palmas de Gran Canaria celebró su quinto aniversario conmemorando cinco años desde su presentación el 25 de enero de 2019. Durante estos cinco años, como un espacio dedicado a los feminismos, los estudios de género y la comunidad LGTBIQ+, ha ampliado su colección documental a más de 15.300 ejemplares distribuidos en diversas bibliotecas bajo el catálogo Violeta y ha organizado más de 60 actividades, incluyendo charlas, mesas redondas, talleres y presentaciones de libros, entre otras. El Espacio Violeta te ofrece el acceso a los recursos desarrollados a lo largo de estos cinco años, así como una sección dedicada a la historia de las disidencias sexuales y de género de Canarias, artículos publicados en el blog del Espacio Violeta, revistas electrónicas y cuenta con una presencia activa en redes sociales y plataformas como Spotify, Radio, ULPGC, iVox y YouTube. En otro ámbito, la Biblioteca Universitaria fue sede el pasado 26 de enero de 2024 de una reunión de trabajo de la Red de Bibliotecas Canarias por la Igualdad. Entre los participantes se encontraban representantes de universidades, cabildos, ayuntamientos, colegios, institutos, centros de profesorado, museos, otras entidades con bibliotecas, centros de documentación o programas relacionados. Este encuentro marcó el primer balance del funcionamiento de la red en su primer año y medio de existencia. Bibliotecas Canarias por la Igualdad surgió en junio de 2022 como un grupo de trabajo dentro de la Asociación de Bibliotecarios y Bibliotecarias y Documentalistas de Canarias y su objetivo principal radica en la implementación de una perspectiva de género y la promoción de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en las unidades de información del archipiélago. Gracias por ver el video.